Que se busque la paz, ya se ha ido avanzando, ellos nos tienen confianza, hay tres organizaciones distintas, cuando menos, de las comunidades. Y se ha ido avanzando para buscar la reconciliación y la paz, que no haya violencia, que no haya agresiones. Alejandro Encinas se ha estado aplicando en esto, también el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y se está haciendo un esfuerzo para buscar la unidad. Si todos ayudamos y de manera especial los dirigentes de estas tres organizaciones, sería muy importante el que podamos suscribir un acuerdo de paz. Y yo les ofrezco a los hermanos triquis que de lograrse este acuerdo, voy yo a Copala, voy a la región, triqui. De allá celebramos este acuerdo entre todos, por la paz. Y con la garantía de que van a lograrse más acciones de bienestar para todos, para todo el pueblo.